Buenos días a todo el mundo. Aquí estamos con un juego nuevo y la compañía inestimable de L'Auriel. ¡Oli! El juego nuevo es superliminal, lo pone en la pantalla. Y ahora que estamos mirando esta pantalla, una pregunta. ¿Cuál de estas cosas es la que está mal de tamaño? ¿Eh? ¿Eh? ¿Habéis visto esa puerta? ¿Comparada con esa escalera? ¿Comparada con esa mesa? ¿Con esa radio? Y no sabemos nada de este juego, excepto que aparentemente es todo un minfuck de tener las cosas de tamaños raros y distintos y jugar con la perspectiva y movidas y visiones y... Quiero empezar ya. ¿Empezamos ya? Sí. Juego nuevo. Vale, bien. Pues cuando ya salga una espina astral tenemos que poner una aviso. Bueno, un aviso y ya está. ¿Te invaden sentimientos de duda e inseguridad? ¿Eres propenso a no darle importancia a dilemas enormes? ¿O eres más de dejar que hasta el más mínimo problema te consuma? En el Instituto Pierce, y gracias a nuestra tecnología Somnascult, aún sin patentar, ofrecemos una terapia de sueños segura y efectiva mientras descansas en la comodidad de nuestra clínica principal. Ubicada justo al lado del aparcamiento de reserva secundaria en el Centro Médico Universitario. Somnascult. Hacemos realidad tus sueños. Espero que no. Sueño cosas muy raras. Lo adin. Ese es mi sueño. ¿Vas a hacer tú entonces al doctor? Aparentemente. Oh, entiendo. Vale, esto es mover, esto es girar cámara. Vale. Bueno, realmente esto es como todos los laboratorios que te intentan vender estas cosas. Vi una serie hace poco que hacían también esto de laboratorio y también era muy raro. Se ha protagonizado por el actor que hacía de Marshall en Cómo conocía vuestra madre. No me acuerdo cómo se llama. Mola. Está bastante bien, tiene un final un poco raro, pero está bastante bien la serie. Buscadla si quieres en la mire, pero no lo vais a encontrar. Uf, esto no nos lo leemos luego. Términos y condiciones. Es saltar. Ah, muy bien. Este es el botón de saltar. El juego no me lo ha dicho, pero yo he aprendido. Soy proactivo. ¿Cuál es el botón de saltar? ¿Este? Lo acabamos de firmar. He encontrado el botón de firmar. Pues muy bien. ¿El botón de interactuar cuál es? Bueno, efectivamente no, hemos leído los servicios. ¿Se ha abierto una puerta o algo? Sí. Los temas de los laboratorios y los experimentos y tal, creo que básicamente juegan con el rollo de que cuando estás en el laboratorio así, te sientes que eres el objeto del estudio o del experimento. Así que al miedito de pa' qué, que qué coño me van a hacer, se suma el miedito de, y si suspendo. Sí, eso lo hemos contado alguna vez. El hecho de que ya de mayores, 208, no sé si sea importante, que ya de mayores tengas pesadillas con volver al instituto, me parece que igual los institutos deberían mirárselo de cómo educan a la gente. Igual la hacemos mal. Igual. Ya no me fío de nada. Pero si acabamos de empezar. Perception is reality. O sea, la percepción es la realidad. Creo que puedo... Tienes que agarrar las fichas de... Sí, pero creía que podía agarrar el texto. Igual me salía un subtítulo en español, como en el control. No, 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 gírate dentro de esta misma habitación. Ajá, ajá. Vale. ¿Y qué significa Perception is reality? Vale, ahora es más grande. No tengo muy claro... ¿Me puedo hacer más grande? ¿Quizá? ¿Yo? Sí. ¿Me puedo hacer más grande? Tengo ya, a ver si te vas a matar. ¡Más grande! Creo que ya más no. No, el límite es lo que cabe en la habitación. Pues... Hasta el infinito de más allá. Creo que me puedo matar si se me cae encima, o sea que... Ahí sí. Bueno, pues ahí está. Hmm, ¿este no ha hecho el mismo efecto? No, se ha hecho más grande, lo que pasa es que está... Ah, sí tienes... Lo he hecho muy siete veces. Qué guay. Sí, y al principio, sí... Eeeh... Ajá. Curioso. Lo hago más pequeño. ¿Lo puedo coger? No. ¿Puedo volver a hacer...? No es interesante, si podía volver a hacerlo tamaño pequeño... Ah, ahí está. ¡Hostia! Bueno, pues ahora con esto se puedo jugar. En un tablero normal. Sí. Son peones. Bueno. Ok. Cuidado que estas mueven recto. Bueno, ahí te quedas. Gracias. Otra cosa que puedo hacer es... Tenía que podía coger la caja. No, no. El juego ya ha pensado que en el momento en que te dio el poder de coger cosas te ibas a crecer. Términos de servicio aceptados. Enhorabuena por dormirse. Bienvenido a Somnascult. Su progreso podría ser controlado por especialistas cualificados. Esta orientación le prepararán para el ESLIP. Nuestro proceso de inducción al estado de sueño lúcido interactivo en el cual mantendrá el control y ya hará algo más cosas, no sé. Vas a ser tú el doctor. Me iba a decir, luego no me digas que te encargas tú de todo porque no me dejas nada. Yo proactivamente empiezo a leer porque esta gente habla a la velocidad del corre camino. Lo iba a hacer yo, ¿qué has empezado tú? Pues ahora eres tú la señora y yo soy el doctor. No, no era yo el doctor. ¿En qué quedamos? Quedamos en que eres tú la señora. Vale. Mantén pulsando el gatillo izquierdo para rotar. No, rotarse rota, sí. No, rotar el objeto. Gracias. Ah, vale, perdón. ¿Por qué se va el texto? Claro, porque es bidimensional. ¿Están los dos lados o...? Sí. ¿Esto es que...? No, ¿no es tu caso? No, no, no. No, ten cuidado. Igual hay que poner las fichas de ajedrez en el ajedrez. Es muy... Ajá, hay una puerta ahí. No ponemos nada. Muy bien. Ah, pues muy bien. ¿Hacemos más cosas o...? Yo intentaría poner las fichas de ajedrez en el ajedrez. Pero es que igual desde aquí, si la mueves... No, más cerca, más cerca. Ahí. O sea, me voy a empezar. Como lo he hecho antes, súper pequeñita. Pero... Eh... 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 Bueno... Super diente. Pero tengo que encogerla varias veces. Ese es el rey. Bueno, rey. El rey inferior al peón, por supuesto, como debe ser. El comunismo, nada más empezar. No voy a hacer daño. Es suficiente. ¿Se puede morir en este juego? Ay, tienes que rotarlo. Eh... Uy. Creo que sí. O sea, si me cae encima un objeto de estos... Rotar... Eh... Solo puedo rotar de lado. Mmm... Contra el otro botón de final... O sea... No, solo de lado. O sea, igual si lo vuelvo a coger... Y... No. No, pues marcha de aquí, sí. No podemos rotarlo, pues... No. O sea... No, me parece que haya nada más. Porque esto es solo para... O sea, yo no sé cómo han programado esto, pero... Pero tela, ¿eh? O sea, no puede haber sido ni nada fácil. No. A ver si no podemos correr. Esto está guardando automáticamente. No puedes llevarte ningún objeto. No puedo pasar. Vale, quería que lo desintegraría. Era un portal. ¡Ah! ¡Qué guay! O sea, que ves el objeto, pero no puedes usarlo. ¡Qué guay! Me parece un espejo, pero no es un espejo porque no estoy ahí. Efectivamente. Y no está el botón gigante amarillo tampoco. Es verdad. ¡Era un truco! Desde el principio. Y el pedazo de cacho de... Me creía que podía coger. Pedazo de cacho de trozo de laboratorio gigantesco. O sea, esto es... A ver si... Ah, para que cojas el objeto... O sea, esto... Confirmado. Puede moverse libremente, interactuar con los objetos que le rodean y escuchar los mensajes de su equipo de cuidados. Por favor, tenga presente que yo soy el protocolo de orientación estándar y que mi voz ha sido especialmente seleccionada para recordarle que no soy parte del equipo de cuidados. Yo no le cuidaré. Gracias, GLaDOS2. GLaDOS3. 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 Es un dibujo. Una pintura. ¿Puedes coger el dibujo? Creo que sí, al menos en el trailer se podía. ¡Ah! Pero igual no si hay cosas en medio. Déjame quitar esto. Y convertirlo en un diminuto. Igual la caja no me deja. Cubito, estúpido, diminuto. Creo que tiene que ser... Alineado así. Qué pena, me hubiera molado. Estás a punto de descoñarte. Sí, sí. Lo más lejos. Creo que la caja me lo impide. Si no estoy en la caja, creo que podría. Guiándome por el trailer, sinceramente. O sea, realmente... Mola. Le pulso siempre el joystick izquierdo para correr, como si eso fuera una opción. Otra movida de estas de no pasar con objetos... Bueno, pues nada. Tengo un resto... Pues bueno, nada. Claro, hay una pedazo de barra en medio, entonces no puedes. Ah, está la sombra. Creo que esto va a ser un caso de... No lo pensemos mucho. No, porque no se reventará la cabeza. Sí, un poco. A mí ya me está en plan... Mantén pulsado el gatillo izquierdo para rotación, ¿vale? Vale. Ahora... ¿Puedo... ¿Me puedo fijar en esto? ¿Puedo poner la barra? Ah... Ah. Vale, tengo que hacer una rampa... Creo que sí. Pues bastante más grande la rampa. Creo que no se trata tanto de apuntarlo al cielo 19.000 millones de veces, como de colocarlo de la manera en que se ve que es una rampa. Ah, sí. El tema está que lo tengo que hacer grande. Ya, pero si bajas un poco... Ah. No, hasta que no lo suelto no cambia de tamaño. Si hago así, y luego lo vuelvo a bajar, se vuelve a encoger. Ya, ya, ya. Lo que digo es que creo que en vez de hacerlo tres veces, de irlo tirando para arriba y irlo tirando para arriba, creo que lo que el juego quiere es que te lo pongas cerca de la cara. ¿Sí? Para que se vea que... como que llegas hasta arriba y entonces lo sueltes. ¿Ah, sí? Sí. Ajá. No lo habría pensado. Durante el isli perderá la habilidad de despertarse repentinamente al darse cuenta de que todo esto es un sueño. La prueba es que acabo de informarle de que esto es un sueño y no ha despertado. Plantería. Por favor, complete las actividades de orientación restantes. Yo estaba en un sueño sabiendo que era un sueño y no consiguiendo despertarme. Yo también. Es una pesadilla que existe y está documentada. Ah, no, yo estaba en un montón de veces en sueños que dices, ah, menos mal, esto es un sueño, no hay que preocuparse. Y todo yéndose a la putísima mierda y yo en plan de chill, chill, que es un sueño. Y yo me quedo... o sea, pesadillas de, sé que estoy en un sueño, me quiero despertar y no hay manera. Porque hay uno que es 0,4... ah, no, hay 0,23, vale, no. Se ve que hay una movida loca de que cuando estás soñando, supongo que tiene que haber alguien que sea capaz, pero que en tu cerebro no es capaz de ver números. Ni leer, creo. Al principio es todo gibberish. Entonces, aparentemente, si tú sueñas que miras la hora, en tu sueño tu cerebro te dice, has mirado la hora... Pero no sabes qué hora es. Pero no has visto números, no sabes qué hora es, sí. Pues las doce y cinco es un número que le gusta o no le gusta. Una de dos. Una de dos. Pero bueno... No, es que parecía el 0,23 cambiado de color, pero creo que es siempre la cuestión de la cámara. Bueno, pues nada, a seguir. ¿Se sabe cuándo este juego lo juegan paranoicos? Porque nos está costando la hostia en bicicleta movernos de una habitación para la siguiente. Sí, sí, sí. Uy, uy, uy. Oli. Ah, perdón. Ah. Pena, 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 pena. Bueno. Bueno, mal que no pide mucho peso. Espera. Miren para aquí. Jajá. 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 Vamos a ver la parte de atrás. Curioso. ¿O quieres ir por la... No, 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 estoy ahí. Me parece muy bien. Yo estoy aquí jugando el... Dream Soda. Atención, se ha desviado de la zona de orientación. En el Instituto Pierce, la seguridad del paciente es lo más importante. Nuestro tetrahedro de prioridades de la empresa. Están actualizados y se utilizarán distintos grados de fuerza para garantizar la seguridad del cliente. Por favor, regresa a la zona de orientación. ¡No! Dream Soda. ¡Baking Soda! Acabas de comprar levadura. Mini Soda, Water Soda... Uy. ¿Hay un cubito diminuto de levadura ahí? Sí. Lo he perdido. Lo has perdido, lo has tirado. Estaba intentando que fuera grande y no lo he conseguido. Aquí está. Vamos a hacer la grande. Creo que no es Baking Soda. Mini Soda. No, este es el Mini Soda. ¿Y Baking Soda? Y esta es a jodir. Ya no funciona. Lo hemos roto. Me cachís los Mingue. Me va a pasar algo. Buena. Oh. Ah, esto es solo la prueba para que sepas que puedes. Ah. En algún momento podremos irnos. No sé, que pueda romper algo. ¿Puedo romper la parte? Me parece. Quiero decir, o sea, hay una palanca. Sí, es verdad, hay una palanca. Ahora hay una palanca con una lata. Bien. Quiero ser esta. Bueno, pues nada, nos volvemos a la zona de orientación. Ya no es amenazado, eh. O sea, que van a venir los guardias a pegarnos. O sea, las hostias están en nuestro futuro. Sí, por ahí vamos a explorar esto. Gente, creo que tenéis un problema. No. No. Porque esto no lo he hecho yo. Tipo tía. Ah. ¿Eso es un botón? Sí. Ah, igual está preparado ya. Porque... No hay otro sitio donde ponerlo. No. Es bueno, pero vamos a ir. Esto igual es para que lo alejes. Ah, no. Hacerlo más pequeño... No, más pequeño. Es muy gracioso cuando son muy chiquititos. ¿It worked? Sí, ha tirado. Pues bien. Sí, pero... Ya ves que... Parecía que esto fuera como un accidente o no estuviera previsto a los cifres, si no fuera por el espejo roto. No podremos ir a ningún sitio. ¿Qué intentas decirnos, juego? Todos los entornos percibidos durante el ISLI reflejan un estado mental característico. Si cree que es una culpa puesto en riesgo a su estado mental, por favor, denos una explicación completa y razonable de su evaluación después del procedimiento. Completar las lecciones le dará derecho a recibir la tarjeta regalo. Ojo que no he dicho razonable, he dicho razonada. En plan, si crees que hemos puesto en peligro tu seguridad, explícanoslo. Bien. Con lógica. No queremos que nos lo expliques sin lógica. No hay chas. No hay chas. Bueno... ¡Hey! ¿O no? Ah, entiendo... A ver... La gente que no tenga objetos a partir de este punto no le pasará nada. Si te llevas a objetos te vamos a poner una multa Te suspendemos la licencia de sueño durante un año Y la multa es de perder una noche de sueño a cuatro Y que seas un poco inteligente y no objectes ¿No qué? No iteming, no objecting ¿Has mirado hacia arriba? ¿Se puede pasar por arriba? Ah, cierto Parece que estas ventanas están como a prueba de objetos también Ya puede ser Pues a seguir Hombre, de todas las fichas de ajedrez el caballito es la que mejor se lo está pasando, ¿no? Están todas las fichas de ajedrez y me dicen Hola, soy un peón Aquí me hallo Y el caballito En su propia rave privada Madre mía ¿De dónde vamos? ¿Qué parece la salida? Vamos a ver qué hay por ahí Vale La podríamos salir, pero ¿por qué? ¿Por qué hacerlo? Ajá I like this Vale, esto es esta puerta Ajá, ajá Vale, y no podemos hacer nada simplemente para demostrar que las puertas son una ilusión Un frenesí La realidad es un holograma compradoro Pues sí, yo creo que no somos La realidad es una ilusión El universo es un holograma compradoro Esa es la frase, sí Ya lo sabía Mmm, fíjate que yo ahora creo que habría que haber traído objetos No podemos a través de esa puerta Mmm Mmm, esto está torcido Ajá ¿Y entonces qué vas a hacer? ¿Ponerlo horizontal para que tape las dos? Ah, entiendo Ajá 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 subtítulos que duren un poco más por favor si no unos segundos aunque sea hoy no me había fijado uy todo mal muy pocas cosas bien aquí el tema de construir el laboratorio lo habéis hecho un poco de última hora sabes entrar sin ganas el laboratorio de mi cerebro ahora tengo que eso tenemos que usar el queso para tirar esto no creo que para pulsar el botón pero quizás sí para tirar eso si no tú inténtalo inténtalo es verdad que en mi cabeza frontera espectáculos se está desmontando un poco así que y si es alto a rampa el queso es una rampa por eso es un queso y no una ficha de ajedrez solucionado estos botones no funcionan estamos en la parte de atrás de nuestro cerebro oye qué problema crees que hemos venido aquí a olvidar porque si nos hemos metido en un sitio en el que emparedan puertas para hacernos olvidar problemas tiene que haber sido un problema guapísimo no lo pueden conocido se nos se me ha despegados realmente realmente no sé se nos han borrado la partida de algo o algo a lo que Bueno, supongo que la programación es relativamente más sencilla, sí. No. 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 Ya está. La bienvención está más jodida. Puede ser que la programación es ligeramente... No. Logro. Si puedes controlar qué objetos se pueden mover y cuando no. O sea, si pudiera mover cualquier objeto y transformarlos todos, esto sería un pollo bastante mal. Un pollo más gordo estaba diciendo. No tendría que haber visto venir, sinceramente. O sea, ¿para qué negarlo? Ya está, eh. Se ha pasado el juego. Parece que duermo de pie delante de la cama. Y las sábanas son de aguacate, son muy bonitas. No sé. Son las tres de la mañana. Pues no me voy a dormir. Digo, vuélvete a dormir porque no está la cosa... Porque son todo nubes. Nubeses. Distintas nubeses. Sí. Yo aquí veo un cerdo. Yo veo un teléfono. Hay un humano que sujeta el teléfono. Ah, también. También. Igual es un cerdo. El cómic ese que era un cerdo pero que era bárbaro también. Sí, sé cuál dices. Entonces, ¿no te parece también que decían como una carita y dos brazos? Me está gritando ahí. ¡Aaah! Es imposible. Esto es arroz blanco. Es una caca. Bueno, pues me voy. ¡Hola! Ostras, estamos otra vez en el tourraguicín. ¡Oh, Dios mío, no! En un pasillo. ¡No! ¡No! ¿Qué número de suite teníamos nosotros? La F. Suite F. Press F to pay respects. Best name. ¿Privado? No, privado no. Estoy en mi cabeza. Estoy bastante seguro que sigo en mi cabeza. Hombre, pues sí. Pues a las 3 de la mañana. Mira, un día vamos a necesitar. ¿Cuántas opciones? Ya quería que... O sea, en todas estas está la opción de conseguir el logro. Está bien. Uy, otro de Dream Soda. Eso debe ser para firmar tu consentimiento informado de que... Consientes a que una señora te haga un poco el sas. Se me ficha. Como un aglados de saldo. El cuadro es guay, también. Te digo. Recuerda no girarte a toda moña. No importa nada. No me podías firmar los... Espera, ¿qué pone? ¿How to what? Estaba intentando verlo, pero... ¡Ajá! Así ya no me deja. Desde aquí no lo veo. Bien. Échalo desde ahí. No sé el título. Ahora. How to... Start it. ¿Cómo empezar? Sí, cómo empezar o cómo arrancarlo. ¡Ah! Son aguacates también la pared. ¿Has diseñado este juego? Pues igual, sí. Y no te acuerdas. Lo has hecho mientras dormía. ¿Sabes que tengo hambre? Vamos a ver el link. No service ever, pone la máquina. ¿Dónde? Ah, sí. Solar Bills. Pues eso es una Viking Soda. Parece. Has pulsado Viking Soda, ¿no? Sí. Sí, sí. Rotar. Viking Soda. O sea que lo que hiciste grande en el otro sitio era una Viking Soda. No, yo no le ponía mini Soda, pero bueno. No, la otra. ¿Hiciste grande dos? Sí, yo creo que le ponía otra cosa, pero igual no. Más de dos. Mismo cuadros. Las cosas se repiten. Oye, este no es el pasillo de la peli esa del resplandor. Pues puede ser. Si ves a dos gemelas, corre. No, cierra el juego. O sea, a mí no me han dicho que este juego sea de miedo. Son dos adversos closed. Buenas puertas. Están mejor otras. Oye, pues muy bien. Pues una lección vital. ¿Eh? Para la vida. Sí. No sé qué te me ha parecido oír algo. ¿Vas a seguir girando en este trocito del pasillo? Que me ha parecido oír algo. Estaba mirando alrededor. Por favor. ¿Cuáles son mis pasos? No sé, de vez en cuando. Uy, dejamos. Eso parecía que daba al cielo. Tiene sentido. ¿Quieres ir al cielo? Pues vale. Eh. 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 Estaba chiquitito. Bueno. ¡Ja! Joder, Alicia. Si no lo veo... No puedo hacerte daño. ¿La maleta la podías coger? Eh... No. Ni siquiera es una maleta, no tiene asa. Cogerla, por favor. No pone... No pone... Esto teóricamente es una habitación. No pone que sea un... Sí, pero los números no encajan mucho. 6, 4, 6... No, ningún número encaja. No, ningún número encaja. No, ningún número encaja. ¿Nuestra habitación era los ochocientos dos? No lo sé. A mí ya me se me olvidó tres veces. Bueno, vamos a ir por esta puerta que se ha abierto. Bueno, se ha abierto. Que has cogido y has arrancado. Bueno, bueno. ¿Está pegado? No. ¿Está pegado? Pues va todo. Han movido la salida temporalmente. Pues nada es eso. ¿Qué quieres, que la muevan permanentemente? No, que no la muevan. O hablando de no mover. Entiendo. Ah, sí. Bueno, a ver. ¿Qué hay aquí? Madre mía. Un jarrón. Un jarrón que no sirve para nada. Creo. Bueno, igual sí sirve para cosas. Claro, ¿por qué no? Ah, claro, claro. Horas de diversión. Sí, diversión. Mira, hemos salido. Y no hay objetos después de este punto. No. O sea, no podemos ver objetos, pero puede que los haya. ¡Prega! La salida está para allá, dice. Vete para la salida. Está para allá, ¿ves? Sí. Ah. Le podías coger el otro también. Todos los carteles de salida los puedes coger. Efectivamente, easy. ¿Si pongo esto aquí? No, lo tienes que poner, creo, para hacer una rampa, ¿sabes? Para que te lleve por arriba. Vale. Creía que tenía que poner dos, señalando una puerta. Ah, claro. Para que el sueño dijera, coño, es verdad. No. Pues venga, tío. Por eso nos dan varios, que a ver si está bien hecho. Es que estoy intentando ponerla para que sea una rampa y es poco complicado. Tienes que fijarte en la sombra, ¿ves? Ah, es eso. Cuando tiene una esquinita de sombra… ¡Ah! ¡Ah! Justo. ¿Lo decías de la esquinita de sombra? Que cuando tenía una esquinita de sombra significaba que estaba un poquito apoyado en la pared y si la soltabas en ese momento caería inclinado. ¿Has hecho un mapa así en un ratito tonto? Esto es un speedpaint de 10 minutos. No veo. Oigan. No veo na. Oigan. Tienes nada de interna. ¿Esto para qué? ¿Por qué? Sí. Igual es relevante. Igual. Igual nuestro objetivo, el problema del que nos queremos olvidar… Espera. Hay una pizarra puesta para allá. Ajá. Igual el problema del que nos queremos olvidar es que nuestro padre nos obliga a estudiar arquitectura. Nuevo diseño de cubo. Demasiado. Materiales. Aluminio plástico. Han diseñado un cubo pirata. Arranma pirate. Excel. Números. Simétrico. Protección. Parámetro. Hay que pedir más pintura roja. Banana yellow. Amarillo plátano. Plotínsel 2.2. Bueno. No es problema. Hola. Soy el doctor Glenn Pierce y me gustaría hablarte acerca de ser especial. Tan especial que de hecho no tenemos ni idea de dónde estás. Pero no te preocupes. Estamos trabajando en ello. Creo que nos hemos salido de la simulación. A volver a entrar es más fácil. Ah, y algo arriba. Igual puedes… Ay, casi, casi. Eso. Quiero hacer un puente aquí. Sí, sí, sí. Lo sé, lo sé. Llévalo hacia arriba. Y creo que llevas nada hacia arriba. Tenías buena idea. Llévalo hacia arriba. Que tenga una esquinita justo… Más arriba. Una esquinita justo negra por aquel lado. Ah. Esto es el agrodutor. Bueno, pero ya te hace un puente. Bueno, es un puente relativo. Un puente relativo, sí, sí. Vale. ¿Bastará? Pues sí. Bastará. Estar con una conferencia o algo. Una convención de escaleras. Bien. Tienes que poder cogerlo y verlo de más cerca. Entonces aquí hemos subido para… Bueno, hemos subido para ver la convención de escaleras. Sí. ¿No te ha gustado? Y… No. Hombre… Son muy generosos. Sí, sí, sí. Pues el señor Pierce, pues ya ha dicho todo lo que quería decir. Oye, pues espera, ¿y ahí esas cositas que había ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué son esas cositas? Esas dos ventanas. Eh… Por todas estas hemos encontrado varias ya. Nunca hemos podido ver otra vez ni nada. No, parece en espejos, pero no nos reflejamos nosotros porque somos demasiado hermosos. O hermosas. O hermosas, ¿no? Lo sabemos. Hermoses. Demasiado. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Cierto? Nada. ¿Eso es un proyecto? Sí. Venimos con el traumita del control. Estamos aquí reunidos para… Ah, puedes hacer un cubo. Ok. Para crear un cubo, para poder salir de aquí y esperamos que todos pongáis mucho interés en vuestro trabajo para darle dinero a la empresa. Sí, sí. Recordad que somos todos como una gran familia y que aquí estamos todos al pie del cañón constantemente pensando en la empresa, viviendo la empresa, sudando la empresa incluso, o sea, toda la empresa. Ajá, ajá. ¿Qué es eso? Eso es… Creo que hay que crear algo… Sí, hay que crear un palo. O algo parecido a un palo. Es una mesa. Una mesa. Vamos a ver si hay que… ¡Ja, ja! Joder, está encima de… ¡Ah! ¡Hola! ¡Ah, para ponerle! ¡Ah, el jarrón! ¡Ah, qué bien parido! Se ha recolocado solo. Pero no, tienes que hacer plop. Sí. ¿No has oído el plop? Pues no lo ha hecho. Es que se recoloca solo. O sea… Yo me muevo un poco y yo estaba solo. Bien, bien, bien. Tengo que cogerlo ya. Un detalle… ¡Me he quitado el color a esto! No es un cubo. No es un cubo de verdad. ¡Ah! ¿Qué está pasando? Un detalle muy guay para esquivar frustración. El tema de que el propio juego haga como… Sí, sí. Lo de al milímetro no hace falta. Y tienen otra mesa encima de esa mesa. Para que veas que se puede poner mesas encima de esa mesa. Aunque creo que no es una mesa de verdad. Que te ha mirado un momento. ¿Qué es? Que es la estructura… ¿Si es una mesa? Sí. Está tan recta que no parecía. Buah. Más lejos, no, no. Más lejos, más lejos, más lejos, más lejos. ¿Ves? Como tienes calones puedes permitirte que sea un poco más lejos todo. Ahí. Saltas ahí, saltas ahí, saltas ahí. Muy bien. Muy generosos. Que ya me parece bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Este juego no es de los saltos al milímetro. Nos gusta la generosidad. Esperad. Creo que tenemos que subir a algún sitio. Mmm, pues sí. ¿No? Sí, ahora. Para verlo desde arriba. Tendríamos que verlo desde ahí arriba. Ahí. Pero claro, habrá que traer un objeto. Certo. Un reloj. Esto tampoco es. Esto tampoco es. El señor que si podía interactuar con algo interactuaba. ¿Eso es el hecho? No. Sí, pensaba que vale algo. ¿Y coger el juego con el que no subir? ¿Puedo? ¿Hasta ahora has podido coger todas las cosas? No. Ah, sí, sí. Y es mosqueante lo que tengas caleritas, ¿sabes? Es como muy conveniente. Ah. La percepción es la realidad. Muchas gracias. ¿Hay algo en la pared? Está rota. ¿Por qué no es desde aquí? Ah, igual tienes que verlo primero desde... Claro. Igual tienes que verlo primero desde el otro lado, para que se reconstruya. Supongo. Vamos a verlo al otro lado a ver qué hay. Yo creo que hay algo, por algo está al otro lado. Ah. ¿Por qué no? Ah. ¿Por qué no? Confuso y preocupante. Sí. Algo no estamos bien. Porque el propio cubo no puede ser. No. No, pues tiene textura de madera y textura de cubos de ajedrez. No tiene en ningún momento textura de... De puerta. No sé qué textura tiene una puerta, pero no la tiene claramente. No. Sí que pasa algo en esa pared. No sé. No puedo cogerle. 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 ...a la puerta. Me parece muy complicado. ...es que le falta algo a dar. No es algo de esto. Nos lo ha vuelto a poner por algo. Igual... Ponte mirando para allá que, que la puerta te encaje bien, pero te lo tape la columna. O sea, que la columna te tape el trozo de puerta que falta. Sólo el trozo de puerta que falta. es algo por el estilo hace una cosa está pegado en sus parágrafos ole oyes ¿estás bien? ha aparecido la mano y ha sido como ¿qué acaba de ocurrir? digo, no, todo estaba planeado estaba convencido de lo que iba a ocurrir ahí no, pero he visto que en lo que había en la pared había un trozo que coordinaba encajaba con la manilla de la puerta y ha alcanzado justo con eso y es cuando ha funcionado bueno, creo que te va a tocar hola, soy el doctor Glenn Pierce, solo quería ponerte al día cerca del lugar en el que te encuentras todavía no lo sabemos pero por favor, sigue avanzando espero que prefieras los informes periódicos a que te recuerden que estás completamente perdido Lucy Dreaming por favor, ve hacia la salida para despertarte hombre, pues estaría bien, sí ponerme la salida más cerca no hombre, que es que si vamos a hacer la salida para despertarnos, volveremos a enfrentarnos a la escuela de arquitectura y ya hemos establecido que no queremos ir a la escuela de arquitectura la sombra que hace la cosa esta en la pared ¿con esta? ¿qué le pasa? me llama mucho la atención si eso no forma parte de un puzzle en el futuro me sentiré muy sorprendida ya está, era un comentario no creo que sea un puzzle de arquitectura es que igual lo era a mi mirada, no lo sabemos igual es un puzzle de logro o algo hay un punto rojo no sé qué es hay algo puesto justo encima es que no sé lo que es bueno, da igual tampoco había nada con lo que interactuar el suelo es un objeto ah, cierto a ver si conseguimos no, tiene que ser desde arriba ¿cómo llegar arriba? ¿necesitamos...? ¿ok? mmm, claro, el reflejo de una cosa mmm bueno, vamos a... mmm no se agarra ¿ese objeto que hay ahí? no se puede coger no ni se puede empujar ah, el cubo hay un cubo justo en la bucha ¡aja! ya he visto mía yes y puedes coger el cubo desde arriba ah, no, no hace falta vamos a... ¿para qué? pues hay un agujero en la pared en forma de ficha cojón está hablando ¿dónde ponga la piel? joder claro, es que me ha gustado el pecho temblande ¡lo tenemos! ¡vamos allá! y yo aquí te lo agujero gigante en la pared sí, sí, sí misterioso y confuso sí, sí, sí hola, exterior exterior de mi cabeza en el interior de mi cabeza en los que les toque trabajar en este almacén en concreto tiene hasta hasta el coño el todo, ¿no? sí porque la puerta es como súper súper estrecha ¿puedo? sí sí, sí, claro ah, pasada dime a Pierce hola soy el doctor Glenn Pierce y todavía no podemos encontrarte pero ahora deberías tener acceso a una serie de ascensores que deberían activar tu subconsciente gradualmente hasta despertarte también deberías encontrar una serie de carteles de salida de emergencia que deberían llevarte hasta ellos ¿que si todo esto funcionará? por supuesto tira de Insight tira de Efection no, eso él nosotros Insight para ver si nos mienten deberían haber dicho Tiro Insight efectivamente hola hotel hola de nuevo estamos en el Hotel del Control otra vez ay, sí ajá te esconden las alarmas del fuego sí para que no puedas alarmar al fuego para que no puedas alarmar al fuego y las puertas alarmadas esa puerta está cerrada la luna no la puedes coger hola luna hola soy el doctor Neil Piers en caso de que este ascensor no te despertara por favor no interactúes con nada que sea psicológicamente importante para ti hay una puerta ya que no tendremos manera de controlarlo por ejemplo si ves a tus padres por favor dales un puñetazo en la cara tan fuerte como puedas y sal corriendo si me encuentro cualquier persona aquí probablemente haga eso bueno nos ha dado permiso el médico así que creo que es lo que deberíamos hacer bueno por favor adiós luna ¿dónde quiere dar la luna? puedo o la luna hay queso y bueno termino yo no sé si se me ha dado algo pero ajá bueno nos hemos subido en un ascensor con la luna ¿el es perfecto o con la luna? sis the day o sea carpe diem lading lading está en lading pero como en windows ¿sabes? nadie está a salvo o las sábanas de aguacates son las 4 ah bueno pues una hora hijo de puta ¿qué clase de monstruo nos pone la alarma a las 3 de la mañana y luego a las 4 de la mañana? ¿qué clase de gente es esta? gente que descubriremos la semana que viene o cuando colgamos el siguiente vídeo no sé cuándo va a ser esto esto está un poco previsado bien si os ha gustado dejadnos un comentario y cosas por el estilo igual lo continuamos igual no estamos seguros esto ha sido un try sí a mí me ha gustado el juego sí no sé si da para let's play pero es divertido o sea vosotros decidnos si os apetece que sigamos en let's play y seguimos en let's play y si no no pasa nada o sea no preocuparse que no nos enfadamos lo jugamos nosotros por nuestra cuenta no pasa nada parece guay cuando no estamos en youtube seguimos existiendo un beso estamos seguros de eso y so no 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 CC por Antarctica Films Argentina